Y se suma a la mesa con papeles, con mate, con termo, con una lapicera que vuela, con un celular. Hola, Lu, buen día. Con todo el pepino. No, mentira. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien. Todo tranquilo, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, hoy te traigo... Dígame. ¿Te acordás cuando Javier Milay pidió la auditoría de corte, le pidió a la CIGEN que haga esa auditoría de corte para ver cómo la gestión de Alberto Fernández había dejado la administración pública? El Estado del Estado. Exactamente, el Estado del Estado. Bueno, ese informe ya se terminó. De hecho, la CIGEN tenía 30 días hábiles y lo terminó. El tema es que si vos entrás a la página de CIGEN, por ahí no lo encuentres. Pero con la gentileza de los amigos del Auditor.info, que ellos hicieron un pedido de acceso a la información, tengo ese informe. Exactamente. Tengo el Estado del Estado. Qué bueno. Que es lo que CIGEN vio, o la auditoría de corte, que hizo del Estado Nacional al cierre del gobierno de Alberto Fernández. En líneas generales, después nos metemos ahí en el tema puntual. ¿Es un informe o un Estado del Estado robusto, completo, tiene más de 100 páginas, es una cosa así como contundente o es un paper de media carilla y ya está, me lo saqué de encima? Porque también marca un poco el interés, ¿no? De parte de los encargados de llevar adelante este trabajo. Es muy técnico. Claro, ahí está. Es muy técnico y es un poco escueto. El informe tiene, por ejemplo, la dotación del personal, es decir, cuántas personas trabajaban en cada uno de los organismos del Estado. Tiene además la ejecución presupuestaria, cuánto tenían de crédito vigente y con cuánto terminaron, compras y contrataciones, los juicios que tiene cada área del Estado, el patrimonio, cuántos bienes muebles e inmuebles tiene, fondos fiduciarios y fideicomisos. Y después tiene un apartado de observaciones donde hay algunas puntualidades o algunas cuestiones sobre cada uno de los organismos. Algunas son muy técnicas, otras son más amigables o uno como ciudadano puede entender un poquito más. O sea, no es un texto para todos. No, no es un, en el ministerio de tal se encontró que, no. Ahí está. Y en realidad no es que la CIGEN hizo una auditoría, sino que lo que hizo fue, cada ministerio, cada organismo de la administración pública tiene una unidad de auditoría interna. O sea, tiene alguien que controla internamente que los procesos y las compras se den de manera adecuada. Lo que hizo CIGEN fue llamar a todas las auditorías internas, che, prepárame un corte al 7 de diciembre del 2023. Entonces todas las auditorías lo que mandaron fue eso. Tiene una fecha esa. 102 documentos son los que componen el informe, digamos, que tiene una particularidad que es que están titulados por cómo era el nombre de cada uno de los organismos antes de Milay, pero que te los presentan con, por ejemplo, vos querés cultura tenés que ir adentro de Capital Humano. Capital Humano, correcto. Exactamente. 102 documentos son los que componen, digamos, todo este cuadro de situación del Estado, el Estado del Estado, como bien dijiste vos. Y ahí me detengo en la parte del personal. Me dice que está como esa cuestión de que un año electoral, sobre todo cuando cambia la gestión del Ejecutivo, suele haber un ingreso masivo de trabajadores al Estado. Como que el Estado se agranda, se agranda mucho para dejar a la gente ahí, para que como trinchera de trabajadores y de trabajadoras. Claro, el tema es, a ver, en qué situación contractual, si son contratados, si es planta permanente, porque una de las luchas que tienen distintos gremios estatales, U, AT y UPCN, es la planta permanente. Bueno, en realidad lo que hizo este informe fue... Que termina siendo moneda de cambio. Sí. Muchas veces. Sí, 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 es verdad. Lo que hizo la auditoría, lo que hizo la CIGEN o las unidades de auditoría interna, fue marcar cuántas personas había al inicio del 2023 y cuántas había hasta el cierre de noviembre 2023. De allí surge que el Ejecutivo, digamos, el Poder Ejecutivo, podríamos decir, arrancó el año con 191.412 empleados y lo terminó con 195.486 empleados. Es decir, que en todo el año solamente se incrementó el Estado en un 2%, los trabajadores del Estado. Se sumaron cerca de 4.000 personas a trabajar en el Estado. ¿Cuál fue el organismo que más redujo su planta? Porque hay algunos que empezaron el año y lo terminaron con menos empleados. La exsecretaría de Medios y Comunicación Pública tuvo una disminución de casi 17% de su personal. Tenía 412 personas y terminó el año con 341 personas. Por su parte, el que más aumentó es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Capitán Humano. Que tuvo un incremento en su plantilla de personal del 34%. Eran 156 personas, terminaron el año con 210 trabajadores y trabajadoras. Esto decíamos, no es necesariamente, cuando aumenta la plantilla, no es necesariamente que se contrata gente nueva, sino que puede haber relocalización de gente dentro del propio Estado. Exactamente, por ahí en que estaba, no sé, en desarrollo social, pasa al Consejo de Coordinación. Digo, no necesariamente implica gente nueva. Exactamente. Dentro de los ministerios o de las áreas del Estado, sí, aumentó en el total del Poder Ejecutivo estas 4.000 personas que habíamos comentado. Sí, pero ponele, si vos buscás y empezás a buscar el tipo del detalle, te aparece el INADI, te aparece el Ministerio de la Mujer. Sí. Que son áreas muy polémicas, ¿no? Sí. Sí, son muy polémicas, pero después tengo un datito sobre sueldos que te va a sorprender. Porque uno viste que también piensa como esto de trinchera, del Estado como trinchera. Sí, los ñoquis del Estado, los paras estatales, todo. Bueno, ojo con los sueldos, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Bueno, también tenemos organismos que, ¿cuáles son los organismos que más trabajadores tienen y cuáles son los que menos trabajadores tienen? Bien, al cierre del 2023, el organismo que más empleados tenía era la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene, al cierre del 2023, tenía 22.108 trabajadores y trabajadoras. Igual tengamos en cuenta que AFIP tiene presencia en absolutamente todo el país. Claro. ConICET le seguía con 16.831 trabajadores y trabajadoras, y después seguía el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con 14.300 personas. ANSES no figura ahí, entonces. No es de las primeras tres. Porque también fue otra de las, por lo menos en esta última etapa, ¿no? Como la primera etapa de gobierno de mi ley, ANSES, otro de los puntos también muy cuestionados, y además fueron y salieron, a ver, uno pasaba por las distintas dependencias del ANSES y, ¿qué decía? Acá no sobra nadie. Exactamente. Es uno de los que más tiene igual ANSES. Pero bueno, esto lo que te da es más o menos el tamaño de cuáles son los organismos que más tienen y cuáles los que menos. Los que menos, por lo general, son las cajas de seguro de la policía, las cajas de seguro de, que son los que menos empleados tienen, porque son lugares del estado chiquitos, podríamos decir. Y por último te traigo el dato de salarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablábamos hace un ratito de lo que era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, por ejemplo, que la planta pasó de 764 personas a 1.000 durante el 2023. Hubo un aumento ahí. Importante, de hecho, el aumento. Pero en cuanto a salario, atención, el salario que te voy a decir es el bruto, o sea, sin los descuentos, a noviembre del 2023. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades tenía un promedio salarial de 517.000 pesos. No es alto, es bastante bajo, de hecho. Sí, sí. Que a mí el dato me sorprendió, porque a eso le faltan los descuentos, hay que descontar los 17%. Sí, a ver, no es un montón, pero tampoco es tan bajo. No. Es un promedio, ponele. Hay gente que cobra más, las direcciones cobran más, pero hay gente que cobra mucho menos. Claro, recordemos que en esa época de noviembre empieza la escalada de la inflación, ¿no? Por eso digo, ese número de 500.000 pesos es un sueldo amigable, ponele. Sí, bruto, le falta el descuento. Sí, el descuento. Y después viste que tuvieron el 10% en enero, que fue, y creo que un 12 después tuvieron, no hubo una recomposición salarial muy amigable. No, aparte tuvimos casi un 90% de inflación. Exactamente. Bueno, otro de los lugares que, el lugar del Estado con sueldos más bajos, al cierre del 2023, fue el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. IOSFA. Exactamente. Dio 366.585 pesos en bruto. Ese es el, en promedio. Ese es el lugar del Estado con los sueldos más bajos, según este informe de la CIGEN. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tenía un promedio que arrancó el año con 8.800 empleados y lo terminó con 8.200, es decir, terminó el año con menos empleados, un 6% menos. El sueldo promedio de quienes trabajaban en el Ministerio de Salud, al cierre del 2023, era de 459.000 pesos brutos. Del otro lado de la tabla, ¿quiénes son o cuáles son los organismos con los salarios más altos? Ay, qué interesante. Economía. Sí, la AFIP. La AFIP es el lugar con los sueldos más altos del Estado. El promedio al cierre del 2023 era de 2.293.290 pesos. Y acá, insisto, con el promedio. Hay gente que debe cobrar mucho menos, una mesa de entrada, y los directivos, o digamos, rangos altos, deben cobrar mucho más. Le sigue Energas, que tuvo un aumento de su planta del 13,34%. El promedio de sueldo es, no, no le sigue Energas, pero Energas está ahí arriba, 1.950.000 pesos. Administración Nacional de la Seguridad Social, 2 millones de pesos el promedio al cierre del 2023. PAMI, 1.100.000 y la Superintendencia de Seguridad de la Nación, 1.500.000. También entre los que menos está, por ejemplo, la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, 557.000 pesos en bruto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, 596.000 pesos en bruto. Hay una disparidad muy grande entre uno y otro extremo. Estamos hablando de 2 millones aproximadamente. No, estamos hablando de puestos jerárquicos, pero sí un promedio. El promedio del organismo. Y casi 400.000 pesos del otro lado. Pero lo que te marca también un poco es, a mí lo que me pareció interesante es, uno, no creció tanto la planta del Estado, y dos, me parece que los sueldos en muchos lugares, no sé, uno decía, bueno, en el Ministerio de Salud, acá no sobra nadie, bla, 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 bla. Pero no son sueldos tan altos. Uno a veces tiene la ilusión de que en el Estado, esta cuestión de la casta y demás, pero me parece que hay una gran parte del Estado que son trabajadores y trabajadoras. Digo, tenés el caso de AFIP, que tienen sueldos muy altos, también es un área sensible del Estado. Sí, obviamente, recaudación y demás. Exactamente, pero en otros lugares del Estado los sueldos no son por ahí lo que el imaginario popular tiene en la cabeza. Claro. Interesante, estuvo bueno, me gustó. Tengo más, después podemos seguir chusmeando. Me gustó, me gustó. Bueno, ya nos vamos. Ya estamos, sí, te arredondí porque tengo el reloj de frente. Karina está presentando un nuevo tema, chicos, después lo escuchamos. Debe ser medio bajón igual, ¿eh? Sí, está casi yo, está sufriendo. Pobre es una despechada, ¿no? Sí. Igual yo banco más la Karina despechada que la Karina triste. Sí, pero es un temazo. Ah, no escuché el nuevo. Mentirón. No, este no lo escuché, pero el de... ¿Con quién estarás? Pero son los despechados. ¿Los bajón no? Sí, no, los bajón no. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Lu. Pero un placer. El martes nos encontramos. Nosotros cerramos esta edición. Muchísimas gracias. Mika Ledesma en la puesta en el aire. Che, después tenemos que subir la foto que sacó Gonza, espectacular, a las redes, para que nos conozcan todos, todo el equipo. Uriel Fridman, Gonzalo Pérez Troiano en la producción. Hasta mañana. Chao. Radiosí 91.1 Todo puede pasar.